Ok, no más por curiosidad. Cómo se sienten ustedes con estas historias acerca de la gente que tiene relaciones con robots o que su pareja es una inteligencia artificial? Saben que de paso al parecer son muy reales. Si hay gente que tiene relaciones interpersonales con software, sabemos de personas que son súper cordiales y le dan las gracias a Alexa o a su asistente de Google o de gente que se disculpa con chat GPT por no haber estado visitándole a diario. Yo sé de gente que hace eso, que de paso nada malo. Y es que no más hago este video para platicar con ustedes acerca de algo que va a hacer un tren del mame inmenso. O sea, esto va a ser un tema que veo que se va a discutir y discutir y discutir. Y ahí les va la palabra mágica de lo que vamos a estar escuchando por un buen de tiempo mientras los medios quieren discutirlo desde lo moral y no es robo sexualidad. Prepárense para un tren del mame que ahorita lo están cargando de pasajeros y que la gente está como preparando sus debates y sus discusiones y que quizás alguna persona antiderechos lo use como ejemplo para algo totalmente sacado fuera de contexto, porque si, si es verdad que ya hoy en día existe una industria de gente que hace uso de software o robots o piezas para que la gente tenga eso, acercamientos robo sexuales. De hecho, si quieren herdear un rato, investiguen acerca de la hermosa industria de la tele dildónica. Busquen, es muy chido, pero busquen. Y el tema es ahorita que tenemos inteligencia artificial que son tan buenas para poder hablar con ellas, nos encontramos con que si hay personas que quieren tener acercamientos más que íntimos. De hecho, hay un servicio de inteligencia artificial que se llama réplica, que en esencia te copiaba a ti y el cómo hablabas para que te pudieras clonar digitalmente, que ahora hizo un cambio de giro de negocios para ofrecer inteligencias artificiales con las cuales puedes tener relaciones sensuales. Y de nuevo, nada en contra, no más que por supuesto que esto iba a acabar sucediendo. Las ramificaciones sociales son muy interesantes porque a fin de cuentas estos robots están creados para satisfacer a una persona casi que a la perfección. Pero del otro lado hay algo que decir acerca del tener acercamiento con software desde lo sexual, porque bien que esos programas pueden abusar más de las personas quienes estén sujetas a potencial abuso. Digo, imagínense el poder que se le está entregando a las empresas a la hora de crear avatares virtuales que son capaces de hacer que la gente haga cosas tan íntimas y luego decirles, oye, no puedo poner un anuncio ahí. En fin, esto es un tema pesado, complejo y que hay que supervisar. Pero yo vengo aquí nomás a decirles que prepárense para que los medios tomen este tema y hagan una fiesta porque le rasca a tantas cosas. El miedo a la tecnología, lo moral y no lo íntimo y lo sexual. Y es que yo creo que esto es que ya veo editores y directores de redacción haciendo fiesta con el tema de la robosexualidad. Pero bueno, igual yo mismo levanto temas para practicarlo más adelante. No más que lo último que haría yo es hablarlo desde lo moral y como los seres humanos estamos decayendo y esas cosas que van a acabar diciendo. Se los prometo la robosexualidad. Guarden este tweet, recuérdenme cuando la gente lo comienza a hablar todo el santo día. Interesante, ¿no?